La Universidad de la Sierra Sur es una institución pública de educación superior que forma parte del sistema de universidades estatales de Oaxaca, SUNEO. En la UNCIS tenemos 22 años de experiencia formando profesionales e investigadores con excelencia académica y vocación de servicio. Contamos con cuatro maestrías, Gobierno Electrónico, Administración Estratégica Municipal, Salud Pública y la nueva Maestría en Administración Universitaria. También te ofrecemos el doctorado en Gobierno Electrónico. La Maestría en Planeación Estratégica Municipal se enfoca en el análisis económico, político y social de los contextos locales para que a partir del conocimiento generado se lleve a cabo el proceso de planeación estratégica para el desarrollo de los municipios. El egresado de este programa es capaz de incorporarse exitosamente en instituciones de investigación o docencia, en el servicio público, en los tres órdenes de gobierno o como asesor en organismos no gubernamentales y asociaciones civiles. La Maestría en Salud Pública forma investigadores en el área de la salud pública, capaces de integrar conocimiento epidemiológico en los sistemas y servicios de salud. El Maestro en Salud Pública posee la capacidad de identificar y analizar los problemas y necesidades en materia de salud pública, incorporándose laboralmente en instituciones públicas o privadas en los sectores de salud, educación e investigación. La Maestría en Gobierno Electrónico forma profesionales con sólidos conocimientos científicos vinculados con la incorporación de las tecnologías de la información en la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal para mejorar la eficiencia de los servicios y funciones públicas en beneficio de la sociedad. Su campo de acción es amplio, ya que pueden ejercer en el sector público y privado, así como en organizaciones no gubernamentales. Maestría en Administración Universitaria forma profesionistas de alto nivel para la Administración Universitaria, quienes integrarán conocimientos, habilidades, principios y valores en las funciones sustantivas de docencia, investigación, promoción del desarrollo y difusión de la cultura para contribuir con la eficiencia universitaria a partir de la experiencia del modelo universitario del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. El Maestro en Administración Universitaria contará con los conocimientos teóricos sobre el papel fundamental que tienen las universidades como transformadoras de su entorno. El Doctorado en Gobierno Electrónico es un programa de investigación que contempla el diseño, e implementación de políticas en TICs para incidir en la conformación de gobiernos eficientes, entendiendo el papel transformador de las tecnologías de la información en las relaciones gobierno-sociedad. Nuestros programas son presenciales, de tiempo completo y orientados a la investigación. Disponemos de instalaciones amplias y modernas y un excelente ambiente. Contamos con un programa de becas colegiatura por parte de la universidad y todos los alumnos aceptados en algún programa de maestría o doctorado, podrán solicitar una beca de manutención ante el CONACYT. Visita nuestro sitio web www.uncis.edu.mx. En redes sociales nos encuentras como Universidad de la Sierra Sur y puedes acudir a nuestras instalaciones en Meahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En este bloque, siéntanse ustedes bienvenidos. La Universidad de la Sierra Sur abre este espacio para poder resolver dudas y presentar programas vinculados al área de la salud. En este momento me acompañan el doctor Arturo César López y también me acompaña el doctor Ariel Abeldaño. Les vamos a dar también el uso de la palabra primero al jefe de la División de Estudios de Postgrado, el doctor Arturo López. Adelante, Arturo. Muchas gracias, estimado Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta exporienta de los programas de maestría de la Universidad de la Sierra Sur. La División de Estudios de Postgrado cuenta con cuatro programas de maestría y con un doctorado. En este espacio estaremos platicando sobre un programa en particular que es la maestría en salud pública, el cual, bueno, está orientada o forma parte de las ciencias de la salud. Este programa de maestría en salud pública es prácticamente único en México en cuanto a su orientación, dado que se trata de un programa que está dirigido a la investigación. La maestría en salud pública forma parte del Sistema Nacional de Postgrados del CONACYT y se encuentra en el nivel en desarrollo. Eso significa que el programa, bueno, ha sido llevado por pares académicos de esta institución y ha sido reconocido por su calidad, ¿no? Entonces ya pasó la primera etapa que era en reciente creación, se evaluó y ahora se encuentra en desarrollo. Sin más que agregar, le voy a ceder el espacio al coordinador para que nos brinde información sobre este programa educativo y más adelante platicaremos sobre algunas fechas importantes y algunos requisitos para que se puedan postular a este programa. También contaremos con un espacio al final de la presentación para preguntas, comentarios, ¿no? por parte del auditorio. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. La Universidad de la Sierra Sur recuerda que los programas de postgrado están completamente dirigidos para aquellas personas que también son profesionistas en el área de la salud. Recordemos que sirven para formar especialistas y también investigadores en áreas específicas y concretas. Una vez habiendo dicho esto, le doy el uso de la palabra al doctor Roberto Ariel Abeldaño Zúñiga, quien funge como coordinador académico de la maestría en salud pública. Adelante Ariel. Gracias Oscar, Arturo. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en la transmisión en vivo. Oaxaca y México enfrentan un contexto epidemiológico complejo donde la obesidad es uno de los problemas de salud pública más graves debido al alto impacto que genera sobre la salud, el bienestar y la economía de la población. La obesidad además se asocia con más de 14 causas de mortalidad y es el factor modificable más importante para la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Por otra parte, México enfrenta la epidemia de COVID-19 con una población que presenta altas prevalencias de enfermedades crónicas como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Este panorama se torna todavía más complejo al coexistir enfermedades crónicas no transmisibles con enfermedades transmisibles y enfermedades desatendidas en un contexto de alta vulnerabilidad social y de desigualdades que impactan en la salud de la población. En este contexto, la Universidad de la Sierra Sur ofrece la maestría en salud pública con un plan de estudios que ahora van a tener oportunidad de verlo en pantalla. El objetivo general de la maestría en salud pública es la de formar investigadores en el área de la salud pública capaces de integrar conocimiento epidemiológico a los sistemas y servicios de salud. Para esto, se proponen actividades como, por ejemplo, identificar, analizar y evaluar las necesidades de salud desde una perspectiva bio-psicosocial y cultural, desarrollar investigación científica, participar como docentes y o ejercer en instituciones públicas o privadas con un enfoque de toma de decisiones basadas en la evidencia. El egresado de la maestría en salud pública será capaz de insertarse en el área laboral tanto en instituciones públicas como privadas, en organismos no gubernamentales, perdón, en asociaciones civiles y también en organismos internacionales. Se pueden desempeñar en áreas, digamos, en instituciones de salud o en instituciones de educación superior, en el área de la salud, básicamente en funciones directivas o en funciones operativas, mientras que en instituciones de educación superior, realizando docencia e investigación en el área de salud pública. La docencia también se puede desarrollar a nivel de posgrado y a nivel de pregrado. Solo para citar algunos ejemplos, les puedo comentar que algunos de los egresados de la maestría en salud pública de nuestra universidad se encuentran trabajando actualmente en hospitales dentro del estado de Oaxaca y en el resto de México, por ejemplo, en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán. También tenemos egresados que están actualmente continuando su formación en doctorados en el área de la salud en México y en el exterior. También tenemos algunas egresadas que se desempeñan en regidurías de salud en municipios del estado de Oaxaca y particularmente en los municipios desde donde ellas han venido, desde donde son originarias. Y un egresado, por caso, está en la carrera sanitaria del ejército como profesional de carrera. Ahora les voy a comentar brevemente las líneas de investigación de la maestría en salud pública. Tenemos dos líneas de investigación principales. Una es la de salud, sociedad y ambiente, que es bastante amplia, en donde estudiamos temas que tienen que ver con salud ambiental, con resistencia antimicrobiana y también desarrollamos estudios cualitativos o investigación cualitativa. Y la otra línea se llama epidemiología aplicada y está un poco más orientada al área clínica y al área de etnofarmacología. El núcleo académico de docentes de esta maestría en salud pública está compuesto por al menos siete docentes con formación en distintas áreas del conocimiento, tanto en ciencias básicas como la biología, por ejemplo, en ciencias clínicas y en ciencias sociales. También les comento que algunos trabajos presentados por los estudiantes de nuestro programa de maestría en salud pública han ganado premios de investigación en salud en diversos eventos a nivel estatal dentro de Oaxaca, pero también en otros estados de México. Bien, eso es todo por el momento, Oscar. Muchas gracias, Ariel. Muy completa. Y bueno, la Universidad de la Sierra Sur hace la invitación a todas las personas egresadas de programas de salud y también de otras carreras que tengan interés en el contenido de esta maestría a poder aplicar. Pero para eso es necesario saber las fechas, los trámites a realizar y también las oportunidades que se pueden tomar para poder también acceder a algún tipo de estímulo o apoyo en forma de beca. Para eso le voy a dar la palabra al doctor Arturo César López García, quien es jefe de la División de Estudios de Posgrado, para que por favor nos señale las fechas y los trámites requeridos. Adelante, doctor Arturo. Sí, nuevamente gracias, estimado Valencia. Bueno, les voy a comentar algunas fechas importantes para que tomen en cuenta y se puedan postular a este programa de maestría. de maestría muy interesante, como ya mencionó el coordinador Ariel Abedaño, que también es un programa de tipo multidisciplinario. Bueno, la convocatoria actualmente se encuentra abierta. De hecho, abrió en el mes de febrero y cierra el día 28 de junio de este año. Ya estamos a unas semanas. El costo de la ficha es de 422 pesos. El examen diagnóstico y las entrevistas a los aspirantes a este programa de maestría se llevarán a cabo los días 4 y 5 de julio. La inscripción al curso propedéutico es del 18 al 29 de julio. El curso propedéutico tiene una duración de ocho semanas, inicia el día primero de agosto y culmina el 23 de septiembre. Este curso propedéutico consiste, bueno, como ya se mencionó, es multidisciplinaria la maestría. Regularmente quienes aspiran son personas que tienen perfiles diferentes. Entonces la idea es tener una base de conocimiento. La publicación de resultados para quienes sean acreedores a formar parte de la generación de esta maestría será el día 27 de septiembre. La inscripción al primer semestre se llevará a cabo entre el 28 y 30 de septiembre y el inicio de semestre es el día 3 de octubre. Estas son las fechas. Y también tenemos por aquí algunos requisitos importantes a considerar para que se postulen a este programa. El aspirante deberá cumplir con los siguientes documentos. El acta de nacimiento, copia de la CUR, certificados de licenciatura con desglose de materias y preferentemente con el promedio de la carrera, título profesional de estudios superiores, una fotografía tamaño infantil, blanco y negro, currículum del aspirante, una carta de motivos indicando por qué desean estudiar esta maestría, así también una carta compromiso de dedicación exclusiva al programa. Cabe señalar que este programa, al ser un programa de calidad con reconocimiento del CONACYT, es un programa que exige dedicación exclusiva. Entonces aquí sí se tiene que enviar este documento. Dos cartas de recomendación de dos profesores investigadores con al menos el grado de maestro o maestra. También una propuesta o anteproyecto de investigación o protocolo, en donde se indique o que esté orientado hacia algunas de las líneas de investigación que nos comentó el coordinador. Acreditar el dominio del idioma inglés con un mínimo de 450 puntos de TOEFL. Y llenar y entregar el formato de admisión a la universidad y finalmente un comprobante de inscripción. Estos documentos por el momento se pide que se envíen de manera digital al correo que aparece en pantalla, que es del Departamento de Servicios Escolares, serbes.posgrado.uncis.gmail.com. Entonces ahí pueden enviar el expediente en digital y ya con esta parte se estarían postulando al programa. El contacto, bueno, si requieren mayor información sobre el programa, sobre las líneas de investigación, sobre el protocolo de investigación o alguna otra inquietud en torno a esta maestría, el coordinador, Roberto Lila Veldaño Zúñiga, tiene un correo en la coordinación que es coordinación.msp.uncis.gmail.com. Ahí pueden escribirle preguntando sus inquietudes o también pueden comunicarse con un servidor, Arturo César, el correo de la división es divisionposgrado.uncis.gmail.com. Entonces ahí ya tienen los dos medios electrónicos para contactarnos. También pueden pedir informes o pueden buscar información en la plataforma de la universidad, en la página www.uncis.edu.mx-posgrado.html. Ahí en esa parte está la maestría en salud pública y ahí desglosa las diferentes pestañas con información precisa del programa. Nos pueden también contactar o buscar en redes sociales, búsquenos como Universidad de la Sierra Sur, ahí también nos pueden enviar un mensajito y con mucho gusto se les atiende. Nos pueden también llamar por teléfono, al teléfono 951-572-4100, ahí es el teléfono de la universidad. Pueden también pedir informes sobre cualquier inquietud o nos pueden visitar de manera presencial. Estamos en la calle Yermo Rojas Mijangos, sin número, Colonia Ciudad Universitaria, en Miahuatán de Porfirio Díaz. También nos dará mucho gusto poder atenderlos de manera presencial. Y bueno, creo que por el momento sería todo. Entonces estamos aquí a la disposición. Si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a este programa. Muchas gracias. Pasamos al bloque de preguntas. Ahí para los usuarios de las redes sociales pueden también escribir sus preguntas en el canal de YouTube o también en el programa de Zoom. Ustedes a través del chat pueden hacernos llegar sus preguntas y con mucho gusto se las dirigimos al coordinador de la maestría en salud pública. Bueno, tenemos aquí una pregunta en específico para el coordinador de la maestría. Dice, ¿cuál es el perfil de ingreso para esta maestría? Gracias, Oscar. Muy buena pregunta. En realidad, el área de la salud es muy amplia. Entonces, si uno se pone a pensar en todos los docentes que uno ha tenido en la carrera de grado, uno piensa que ha tenido docentes que vienen de carreras como medicina, enfermería, nutrición, psicología, antropología y demás. Entonces, todos esos perfiles son muy bienvenidos en la maestría, pero también perfiles como, por ejemplo, del área de humanidades para hacer investigación cualitativa, del área de administración, del derecho, de la bioética. Todas las áreas son más que bienvenidas siempre y cuando tengan un interés para hacer investigación en un tema específico en salud. Continuando con las preguntas, aquí tenemos una que nos dice, ¿qué opciones de vinculación internacional ofrece el posgrado en salud pública? Bueno, otra muy buena pregunta. Si bien, bueno, el tema con las becas de movilidad está un poco detenido por el momento, digamos, la pandemia nos ha abierto algunas puertas con las tecnologías de la información y de la comunicación, y las posibilidades de vincularnos con colegas, con profesores, profesoras e investigadores dentro de México, fuera de México, en otros países de América Latina y también en otros continentes, ha sido muy fuerte, de manera que estamos muy bien vinculados, tanto dentro de México como fuera de México. Tenemos colaboraciones, por ejemplo, con gente de Medio Oriente, de América Latina y gente también de aquí, de México, que siempre, digamos, las vinculaciones y la colaboración en investigación es también parte de la formación de posgrado, así que, bueno, todos los, las y los postulantes pueden insertarse en estas líneas de colaboración. La pregunta dice, soy estudiante de psicología, ¿tengo espacio en alguna de las líneas de estudio de la maestría? Sí, por supuesto. Justamente dos de nuestros egresados han sido psicólogos y, por ejemplo, uno de ellos ha estudiado estrés postraumático frente a los sismos del año 2017 en México y la otra egresada ha estudiado, ha desarrollado sus tesis con un tema relacionado con suicidio. Así que, sí. Tenemos aquí una pregunta que menciona si pueden dar detalles de la beca que ofrece el CONACYT para maestría, porque estamos enterados de que hubo cambios en el CONACYT. Ok. La beca nacional que ofrece CONACYT para estudios de posgrado, bueno, es una beca de manutención que se asigna a quien estudia un posgrado de calidad. En ese sentido, la maestra de salud pública es un programa de calidad que es reconocido por CONACYT. Bueno, actualmente hubo algunos ajustes en cuanto a cómo asignar la beca. Anteriormente era el coordinador de la maestría quien hacía prácticamente el proceso de asignación y llevaba todo el procedimiento. Actualmente esto ha cambiado en cierta forma. Una vez que el aspirante, bueno, ya es aceptado, ya se convierte en estudiante del programa y el coordinador lo que hace es subir, digamos, el CBU, bueno, en este caso un número, a la plataforma para mencionar que el alumno ya ha sido aceptado y en ese momento el estudiante hace el trámite directamente con el CONACYT. Entonces, digamos que ya no hay intermediarios, es el estudiante con CONACYT de manera directa. Y la beca, les digo, es una beca de manutención que, bueno, garantiza que se dedique de manera exclusiva al programa. Hacemos una pregunta en producción, si hay algún comentario o alguien que quiere participar en el Zoom. No, bueno, habiendo dicho esto, entonces damos el uso de la palabra al coordinador de la maestría para sus palabras finales también y terminar este tiempo y después al jefe de la División de Estudios de Postgrado. Adelante, doctor Ariel. Gracias, Oscar. Bueno, los invitamos a postularse a esta maestría en Salud Pública. Es una maestría de calidad, es un pobrado de calidad que ofrece la Universidad de la Sierra Sur. Tenemos un cuerpo docente sumamente comprometido con este programa. Esta institución está muy comprometida con la formación de los profesionales que están en esta región de Oaxaca y de la Sierra Sur. Así que los esperamos a todos. Sí, bueno, de mi parte, me gustaría invitarlos para que no lo piensen más y se postulen a este programa. Como ya se mencionó, es un programa de calidad, lo cual, bueno, garantiza que sean estudios de calidad y una vez que egresen tengan oportunidades en diferentes ámbitos, diferentes horizontes. El reconocimiento que tiene por parte de Conacyt, bueno, ya es una garantía, ¿no? Y el hecho también de que sea un programa del Zuneo y en particular de la UNCIS es una garantía mayor todavía. Entonces, bueno, esperamos sus postulaciones. Así también, si tuvieran alguna inquietud o pregunta, ya tienen también para ahí los correos para que nos contacten y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues con esta participación agradecemos aquí a los miembros del podio que también han expresado cada uno la invitación constante y la Universidad de la Sierra Sur abre sus puertas para este periodo de mostrar cada uno de sus programas de maestría. Ya hemos visto los vinculados a ciencias sociales y ahora los relativos al área de la salud. Anímate, la UNCIS te espera. Hasta aquí terminamos. Hasta luego. Hasta luego.